Una noticia que se estuvo replicando por todos los medios locales tiene que ver con la libertad condicional que obtuvo el ex vicedecano de ingeniería, Carlos Bortis. Estamos en comunicación con José Abrile, quien es su abogado defensor. Así es, le damos el buen día. Es importante destacar, Noe, que un 5 de diciembre de 2007 ocurría en las explosiones en planta piloto. Primero fue un incendio y luego las explosiones que cobraron la vida de 5 investigadores y un estudiante. Para hablar al respecto, justamente estamos en contacto con José Abrile, abogado de Carlos Bortis. Buen día, ¿cómo estás? Gracias por este contacto. Bueno, queríamos los pormenores de esta medida que se ha tomado respecto del caso de Carlos. Bueno, en el día de ayer el juzgado de ejecución penal dispuso a conceder los beneficios del artículo 13 del Código Penal al ingeniero Bortis, o sea, de la libertad condicional, por lo cual a partir del medio día ya recuperó su estado de libertad. ¿Esta condición la obtuvo, esta reducción, por haber dictado cursos en la penitenciaría? No, no, no. Primero porque él se sometió o revisó estudios que prevé el servicio penitenciario, aprobó esos estudios, eso le permite adelantar fases, y entre las fases que adelanto está precisamente el artículo 13 del Código Penal, o sea, que se ha permitido obtener de manera anticipada la libertad condicional. Es importante, doctor, que lo aclare, porque en realidad la información que estaba circulando por los medios es que a raíz de que él estuvo dictando cursos de capacitación, es que fue conseguida esta libertad condicional. No, no. Cada servicio penitenciario tiene programas de estudios, ¿correcto? Esos programas de estudios uno los desarrolla, los aprueba, y cuando los aprueba el servicio penitenciario los informa al juzgado de ejecución, y quien adelanta las fases. Esa aprobación de esos cursos por parte de Bortis le permitió hoy obtener la libertad condicional prevista por el artículo 13. Bortis tenía una condena de cumplimiento efectivo de tres años y medio, de la cual se cumplieron 16 meses. Esta libertad condicional, ¿cómo se traduce? ¿Cómo la entendemos entonces? Bueno, usted, el artículo 13 establece, cumpliendo dos tercios de la condena, usted puede gozar de libertad condicional, ¿correcto? Siempre y cuando haya cumplido con regularidad los reglamentos carcelarios. A su vez, si usted aplica el artículo 140, que yo le estoy diciendo de la ley penitenciaria nacional, si usted va realizando los estudios que los programas del servicio penitenciario le presenta y los da pruebas, usted adelanta fases. De esa forma, él fue adelantando fases y hoy logró obtener la libertad condicional. Doctor, ¿cómo es el estado anímico en este momento del ingeniero? Mire, yo he hablado muy poco, he hablado cinco minutos por teléfono, no le podría decir. Me imagino, como toda persona que recupera la libertad después de estar tanto tiempo quedado a la mínima, me imagino que debe estar bien. ¿Qué significa libertad condicional? Para que lo entendamos todos. Y que usted sale en libertad, pero siempre sujeto al cumplimiento de reglas de conducta que le impone el tribunal hasta que se cumpla el plazo máximo total de la condena. ¿Cuál sería la fecha? Cumple su condena, pero en un estado de trato. ¿Cuál sería la fecha de finalización? No, la verdad no lo tengo presente. Bueno, le agradecemos mucho esta comunicación, doctor. Sabemos que ha sido una mañana complicada la suya, así que le agradecemos que se haya tomado la molestia de atender nuestro llamado. No, le agradezco, soy yo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Que tenga buen día.